¡Hola chicos! Bienvenidos a MamiPlays, hoy estoy en Adobe de Roblox con mi dimorfodón crecido y pues en el videito de hoy lo voy a hacer neón, porque muchos dicen que no vale mucho esta pet, pero pues a mí sí me aprecieron buenas cosas. Entonces consulté en las páginas estas de valores y pues en neón vale mucho más todavía, así que yo quiero ver qué es lo que me ofrecen y pues para que sepas si lo estás haciendo neón o ya lo tienes, ¿qué puedes conseguir? Y pues a ver si me convence mucho mucho, alguna oferta pues lo voy a tradear. Aquí está, ¿ven qué hermosa es esta pet? ¿Cómo no va a valer? Miren, o sea sí me gusta más el Brachiosaurio y el Velociraptor, pero pues así en neón me gusta un poquito más esta pet. Así que pues nada, vámonos al centro a ver qué podemos conseguir o si me lo guardo para mi colección de dinosaurios. Primera oferta, Georgina, a ver, me está dando unos lentes que me imagino que vale mucho, no la creo, y un lobo zombie con poción de montar, así que voy a rechazar Georgina, muy mala oferta. Ok, vamos a ver por aquí, hey miren, dice que es fan, FacuelPro75, un saludito especial para ti, muchas bendiciones. También a PeterXD que siempre está apoyando con sus súper gracias a los videitos. Miren, ok, vamos a ver, lo voy a esperar a ver si es que quiero ofrecer o pues solo quiere saludar. FacuelPro75, qué lindo encontrarse con personitas así. Ok, me hacía suerte tradeando, yo también espero tener suerte. Tradeando el dimosfordón neón. Ay, carazontitos también para ti. Ok, bye, bye, listo, vamos al siguiente tray. Ok, con nan, un perro meganeón R, otro perro mega, otro perro más. Me faltó uno para hacerlo que es súper mega. Es que este ya es la categoría más alta. Ok, burrito y camellito creo que íbamos a rechazar. Eh, ok, este es un carpincho un poco común. Y suricata R, sé que estas pets son muy antiguas y valen, pero pues igual consulté y están por debajo del dimosfordón neón. Ok, posiones de montar, de volar, otra de montar. Y a ver, otra de volar, alguna peta, amigo. Dos de volar, dos de montar y un chouchou negro. Abeja rey también. Los dos son legendarias y la abejita con posión de montar. Ok, veamos al siguiente. Five. Un rino de lava. Yo me quedé con una para la colección, otro lo traí. Miren el leoncito este. Grifo dorado, dragoncito. Tenemos también pet doradas. Ok, el perrito este del troncarabideño. Creo el pavo. No, no me gustó. Muchas pets, pero no me ayudan a lo que estoy haciendo neón omega. Ok, el velociraptor, neón, gatito, MFR, un carro, carruaje este. Y sticker, wow, legendarios, miren. Hoy también había sticker de Dimorph, ¿no? Ok, pero voy a rechazar. Ok, está, ha. Me he chameao. Este ya lo tengo en neón. A ver, un legendario me he chameao. Otro más, otro más. Cuatro. Ok, cinco. Ok, tendría para hacerlo neón. Y otro gatito más. Pero pues falta crecer. No, ya aprecio mucho los neones y los megas, chicos. Ok, un Dimorphordón, R. Ay, miren, mariquita de diamante FR. Me falta también ese dragón antiguo. Ajolote, criofinge, flor de hielo. Libélula y el dragoncito dorado. Algunos tenían pociones, pero pues vamos a rechazar y a seguir viendo ofertas. Ok, Fortnite. También está en Roblox ofertando. A ver. Ofreciendo por mi pet neón. Ajá. Ahí ven, tres libélulas. No. Y su siguiente oferta sería esta. Otra vez la mono capuchino princesa. La flor de hielo. El pingüino dorado. Una libélula. Y me agregó un wyverno NR. Pero pues no. Tampoco me gusta mucho el wyverno. A ver, vamos a ver, ¿verdad? Put o cutie. Ok. Otro Dimorphordón normal, criofinge. Dragoncitos polillas de hielo por dos. Eso que era un buh o buh de las nieves este. Un cualita QDR. No, más libélulas. Hay muchas libélulas. El huevo de Japón este. Ok. Otra vez. Peter y Edith. O Peter y Edith. No sé. Dragoncito rojo en FR. Al con R. Uy, el dragoncito de lavanda sí me gusta. Ya lo tengo también para mi colección. Un sándwich. Por si nos da hambre tanto a tradear acá. Algunas pociones. Chiquito linda. Traslúcido. Del cabeza grande. Lo importante es llenar todo. Dice Peter y Edith. Ok. Policiclo de unicornio. Está motito. Scooter. No. Voy a rechazar. A ver. Por aquí. Catorce. Y love. Dice. Eh. Ok. Flor de hielo neón. R. Es legendaria. Ya no se puede conseguir. Pero. Pues no me agrego nada más. Otro colote en FR. Miren. Curioso. Ok. Vamos a rechazar. Está por debajo de mi P. Supuestamente. Pues. Si lo compras con Robux. Gastas cuatro mil. En cuatro dimorfodón. Pero yo los conseguí minando. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí vieron el. El siguiente trade. Por aquí tenemos otro más. Alicornio. R. Y caballo al lado. Que cuesta Robux. R. Entre seiscientos y ochocientos. Está. Ok. Miren. Primera vez. Creo que me ofrecen la tortuga de la isla. O hace mucho que no veía esta pet. Ahí está. También costaba Robux. Pero no recuerdo cuánto chicos. A ver. Vamos a ver a Mima. Hoy. Huevo de diamante. Quimera. Y dimos. Uy. Miren. Y dimos. Por dónde. Me está agregando dos. Y un Brachiosaurio neón. Bueno. Ok. Esta oferta tampoco estaba tan malano chicos. Bueno. Creo yo. Vamos a ver. Un petauro del azúcar. FR. Esto es de Inonichus. FR. Y un Shiba Inu NR. No. No me gustó. No. El Inonichus. Sí es curioso. Ok. Vamos a ver la siguiente oferta. Uy. Dragones antiguos por dos. Con pociones. Cruyffinge con pociones también. El caballo al lado. Con pociones. Y aparte pociones. Para usar. Dos de montar. Y una de volar. A ver. Por aquí tenemos a Minecraft. A ver. Uy. Miren. Un pie grande. Mega FR. Uy. Un glistodonte precioso. Neón. Buitre. Y el zombie. Este lobo. Y pues nada chicos. He decidido quedarme en el barrio. Con mi pedimorfodón. Neón. Para la colección. Porque pues. Sí me ha gustado mucho el neón. Espero que te haya gustado el video. Y te deja tu like. Y suscríbete. No te olvides también apoyar los visitos de Tini Roblox. Bendiciones. Chao. 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 Chao.